esta es la avenida por aquí en el desray beach florida esto aquí es residencial miren qué belleza y aquí está miren miren quién está aquí miren quién está aquí miren el mar para allá qué bonito por aquí vamos caminando un ratito mi esposo y yo para coger un poco de aire estos son residencias y tratamientos que belleza y no hay que ver de rey beach florida qué bello residencial vamos a ver un nuevo tratamiento papi papi y agar i i y i 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